Bien, conseguido. Lo que hay que hacer hoy en día va a dar un concierto, por Dios. Dejamos más, la de Creo te la miraste sobre la marcha y lo ibas sacando de oreja súper rápido. A mí esa me preocupa poco. ¿No molesta? En momentos no hay. Se ha tirado el rollo un montón. A falta de boli. Pero luego hay una de boda más alegre. A lo mejor hay que esperar ahí, ¿no? Claro, yo debería esperar ahí. Venimos a ver, venimos a ver, y lo un gran y dos, ven y tenga mucho bien. O neviamos a ver, y lo un gran y dos, venimos a ver, y lo un gran y dos, venimos a ver, y lo un gran y dos. Ahora, yo lo un gran y dos, venimos a ver, y lo un gran y dos, venimos a ver, y lo un gran y dos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!